... Dos muertes violentas se registraron en las últimas horas en la provincia de Manaví. Una corresponde a la de un deportista mientras jugaba fútbol en Manta y fue baleado por sujetos en una motocicleta. La otra es la de un policía quien se encontraba de servicio y fue atacado por cuatro personas en pedernales. Aparte de acabar con la vida del sargento Aladino Alonso Pilco Liscano, los pistoleros le robaron el arma de dotación. Hoy a las dos y media aproximadamente de la mañana, en el momento en el cual la unidad del sector de Atahualpa... ...se encontró haciendo un operativo normal de control en la vía pedernales del Carmen. Intercepta una camioneta doble cabina color gris. La misma que, según datos preliminares, salen cuatro individuos armados. Los mismos que atentan contra la humanidad, el señor sargento Pilco. El mismo que fallece en el acto y queda herido el señor Cabo Cagua. El mismo que se ha dado al hospital aquí de Pedernales y para los respectivos exámenes médicos. Y referente a la muerte del uniformado, el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, reaccionó en su cuenta de Twitter. Escribió lo siguiente. Lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero policía en enfrentamiento con delincuentes en Manaví. No vamos a descansar hasta dar con los responsables de este asesinato. Paz en su tumba y fortaleza para la familia. Concluyó. Paz en su tumba y fortaleza para la familia.